Bien, estoy parado acá en el monolito de Colosso. Estoy dándome la vuelta muy despacio porque me voy a sacar la chucha. Allá están las antenas. Allá está la playa escondida parece. Me voy a sacar la chucha. Como verán... Ahí abajo está el pibisín. Sobretó bastante bien la subida. Ahí abajo está el casco.